Muy buenas, estamos una vez más aquí en Residencia Artística Popayor con el artista Pablo González, artista de los Llanos, que está haciendo una residencia aquí en Popayor, lleva más o menos un mes, un mes y medio haciendo la residencia, entonces aquí nos va a compartir un poco sobre su proceso, el trabajo que ha realizado aquí, lo que ha encontrado aquí en Popayán y en el Cauca, así que Pablo, bienvenido y pues bueno, contanos qué es lo que estamos viendo aquí, este proceso, porque no es el resultado final, sino es un proceso que ha venido caminando desde ese más o menos un mes. Pues inicialmente yo vine a Popayor a hacer como un trabajo relacionado un poco con los mataderos, con los mataderos que hay acá en Cauca, en el Cauca, pero nada, una cosa es como la idea que uno se tiene y otra cosa es como lo que va surgiendo a partir de los procesos como de búsquedas en los mismos territorios y yo creo que se van creando como otros imaginarios a partir de todos esos encuentros, sobre todo con las galerías o plazas de mercado. nada, pues yo empecé como indagando un poco como con el material del cuero, ese es en sí el resultado, pero también surgieron como otros asuntos y otros detonantes a partir de los encuentros en las galerías y fue algo muy vinculado con, yo creo que fue con las carnicerías, con los objetos como filosos como son los cuchillos y creo que a partir de eso se fueron creando como todos esos procesos, sobre todo ligados mucho como a mi infancia, a mi infancia en los llanos, en las plazas de mercado, a las experiencias de cierta manera como que uno tenía ya vinculadas un poco como con la muerte, con los asesinatos y nada, es como generarme preguntas, generarme preguntas como este asunto de la muerte, cierto, y sobre todo desde la muerte violenta naturalizada. Yo creo que acá en el Cauca surgió algo muy bonito y fue como como que hay más allá como de la muerte y el vínculo de la muerte con el asunto de lo espiritual. el escuchar como la palabra de pagamento para mí fue como muy bello porque creo que por medio de esa palabra o sobre todo de esa acción que hacen acá las comunidades indígenas me generaron como algunas luces o algunas derivas a partir de, a ver, como el visualizar un poco lo espiritual desde el arte. Y entonces yo creo que por medio de esto fue que se fue creando todo. Inicialmente empecé como con el trabajo del cuero pero de conejo, ya que acá en Popayor había como unos conejos y nada, fueron como sacrificados. Entonces yo lo que hice fue como inicialmente grabarlos, grabarlos cuando estaban pues vivos en sus corrales, alimentarlos también, pero también darme como la oportunidad de verlos, grabarlos cuando, cuando estaban siendo sacrificados. Me interesaba mucho como ver, pero eso que ocurría, que ocurría más allá como del acto de la muerte. Y a partir como de eso surgió como una primera acción, que era trabajar como con este cuero del conejo sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza y nada, como que era disponer como esta parte como esta parte del pelaje que es muy suave y después disponerla pero por la parte interna, que era como este asunto como carnoso, sangriento, que nos genera como otra narrativa y después como pasar o proceder como a curarlo, a curarlo con sal, a curarlo con mambe, la sal en este caso pues como un elemento de, de conservación pero es también de sanación, que es utilizado como un material muy importante en los llanos para todo el proceso del curtido del cuero de la res y vinculado pues ahí con el mambe que es, se utiliza como un elemento de ceremonias, de sanación espiritual, acá en las comunidades indígenas pero sobre todo en la orinoquía y en la amazonía. Sí, aquí vemos, hablando de la piel del conejo, aquí vemos una primera pieza que está acompañado como de un registro fotográfico y una acción. Cuando hablas de extraer el cuero del conejo y haces esa acción, ¿qué estás aludiendo ahí con este primer ejercicio? Yo creo que al momento como de ver esa muerte del conejo me genera una inquietud o una pregunta por la contradicción. Hay algo ahí que está vinculado a nuestra naturaleza y es ese asunto como de la percepción de las cosas suaves pero la negación como de las cosas fuertes y yo creo que a partir de este ejercicio ocurre algo muy bonito y es como por medio del arte, me pregunto, ¿cómo por medio del arte o este asunto violento puedo generar como una metáfora o una idea sublime de cierta manera o embellecida de la muerte o esto fuerte que podemos ver? Es como que también podamos observar este asunto como carnoso o de negación de cierta manera a una imagen fuerte pero ¿cómo ahora podemos tramitar de alguna forma? Y es eso lo que ocurre por medio de este ejercicio. Claro y ahí vemos que llevando al cuero del conejo pasamos al cuero de vaca, ¿no? Que ya empiezan estas propuestas a verse un poco más escultóricas, de gran formato, que empiezan a surgir desde ese primer ejercicio y vemos aquí la forma del cuero que adquiere una cualidad de la roca, de la piedra. Sí, así es. Bueno, ese trabajo surgió inicialmente por una acción que se hizo en el río acá de Clarete y nada, fue por un... me llevé un cuero al río, tenía la intención como de limpiar el cuero de... de cierta manera como... como que el agua hiciera como un proceso de... de cierta manera como de reavivar, de limpiar este... este cuero que viene previamente de un proceso como de... de violencia o de usurpación como de la vida de un ser vivo y quería hacer como el ejercicio a partir como de... de la acción performática de... de limpiar, de limpiar por medio de este río y disponerlo sobre una roca en... en este lugar. Entonces, esto surge a partir como de eso, entonces... ya lo que hago posteriormente es ir al río Cauca que tiene pues una historia de violencia muy fuerte pues porque allá se encuentran aún en estos tiempos los cuerpos que han sido como violentados inicialmente y son arrojados como a este lugar entonces lo que hago es... es... forrar unas rocas grandes que hay en... en este río y... y la intención es como que... precisamente otra vez de nuevo como... llevar, disponer pero también cubrir como esas rocas que se vuelven unas rocas como... vitales, carnosas, sensibles pero también como limpiarlas, limpiarlas por medio como de... de este río y surge después como una acción como de videoinstalación donde... está el cuero que se genera como una... una estructura rocosa y se dispone pero también... hace parte de... de la proyección la proyección se integra como a esta piedra y... se observan como las otras tres piedras que están dentro de... de este... de este río... de este río Cauca. Aquí vemos otra pieza que está... otro cuero que está tensado en unas... como un marco con... más o menos de dos por dos... que son unas... unas guadudas... y es como el proceso también de curtirlo, de secarlo... y pues vemos que el proceso de... de este ejercicio no es el cuero que vemos de la vaca, que es la parte del cabello, del pelo, sino que vemos la parte interna del... del cuero donde se... pues... se visualizan otras... otras... otras cosas que... pues que sugiere... que nos sugiere como imagen. Sí, así es... pues... este trabajo... eh... lo llevo como a sala... es más por... por... como por dos cosas... lo que vos dices... es muy importante... y una... es una de ellas... y es como que... como que también... revelar un poco... como esa parte interna... ¿cierto? y esa parte sensible que tiene... que tiene... como que... el cuero... porque normalmente uno ve... como esa parte... que se utiliza de cierta manera... como para decorar... lugares... y es el pelaje... pero en este caso... es como revertirlo... y mostrar como esa parte interna... que... que hay que... de cierta manera... es como una vitalidad... y... y hay unas texturas... pues... ahí dentro de... de esto... que están... dispuestas como en un marco... un marco de bauda... que... que se utiliza... eh... de manera tradicional... en los llanos orientales... para... para hacer todo el proceso... como de curación... y de curtido... de... de las pieles... de las reces... entonces... se dispone como ahí... y este... también... este cuero... hace parte de todo... de un ejercicio... performático... que después se hace... en TeamView... que es como el video que vamos a... o se... se proyecta... como al lado de... de esta instalación... y ahí continúa... y ahí continúa... al lado de esta... de esta... de esta propuesta... continúa pues el... como el registro... de la acción... de este... performance... que... pues es en el... matadero... del... del municipio de TeamView... que es a 15 minutos de... de acá de Popayán... y... bueno... es muy interesante... porque... es como el cuero... que... que... que utilizó... aquí... en... 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 en esa tensión... con la guadu... y lo utiliza también como... 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 un cuerpo... que lo cubre a él... ¿no? y hace un ejercicio... también de recorrido... que hacen los... las vacas... en este... en este... en este matadero... claro... claro... claro que sí... eh... eh... lo que... lo que... lo que quise hacer... como... con... con... con ese... trabajo... es como... primero... como... ver como... este asunto... de esta imagen... de la... mediación... como el... del... del cuerpo humano... pero también... el cuerpo de una red... que está... dispuesta... en... en... en este caso... como... como... en un corral... eh... generando... de cierta manera... como... una imagen... onírica... de alguna forma... y... 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 el ejercicio... en este... eh... performático... es... era como... 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 ponerme... como... recoger... de cierta manera... como... este cuerpo... es el cuero... de las redes... disponerla... sobre mi cuerpo... y... 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 como... volverlo un solo cuerpo... y hacer todo un recorrido... casi... laberítico... que hay... en... en... en este corral... y era como... 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 estar dentro de la piel... del animal... ¿cierto? y... y... estar dispuesto... y era muy curioso... pues porque... uno estaba con la cabeza baja... y... en realidad no podía observar... no podía observar mucho... entonces... siempre tenía la mirada... sobre el piso... y era caminando... el piso... es un piso... muy acústico... eh... muy húmedo... eh... donde hay como... también... algunos residuos... como... de la... de la... de la mierda... de las redes... y era como... hacer... llevarlo todo... llevar... llevar... como... esta piel... y este cuerpo... hacia... hacia... hacia el matadero... hacia el lugar... donde llevan... como... los animales... para ser después... eh... sacrificados... 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 no es la palabra... porque no hay sacrificio acá... sino que... eh... hay una muerte... hay una muerte... hay una muerte... sistematizada... que es la que... ocurre con... con... con las reces... y... cabe resaltar... que el... que el... que el... que el cuero... eh... el cuero de la vaca... es un cuero... recién extraído... no es un cuero... que ya ha estado... eh... a la intemperie... con algún tiempo... sino que es un cuero... recién... recién... extraído... si... así es... el cuero... es... aún... está... chorreando... es... está... con sangre... eh... que... eh... pensa mucho... aún... se siente la tibieza... como de... de... de ese ser que antes estaba ahí... y... y... y nada... pues como que... sentir como ese... ese... ese peso... y como esa frescura... era como una sensación de... de estar adherido... a estar adherido a ese otro cuerpo... y... después como por... momentos de la vida... o regalos como de... de ese... de ese... instante... llegan como... unos gallinazos al lugar... y... después... lo que... ocurre es como... un asunto de acercarse... acercarse uno como a estos... a estos... a estos gallinazos... como disponer el cuerpo ahí... de cierta manera... como... en una tensión... de... de... de nada... para ver que... que... que podía ocurrir ahí... ¿cierto? Bueno... porque estamos acostumbrados a ver que el gallinazo... es el que se acerca al... 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 a la descomposición del... pues... del... del cuerpo... ya sea animal... o... o humano... o... o... o la basura... en este caso... vos te acercás al... 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 al gallinazo... y pues se genera también... como esa tensión... ahí que vos decidís... de esperar... también a que ellos se acerquen... y vos... acercarte... hacia... 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 hacia el gallinazo... Sí... así es... porque... eh... pues de las cosas bonitas que ocurrieron... eh... acá en el Cauca... y es... es la visión... que... que se tienen... sobre todo en las comunidades... sobre el gallinazo... el gallinazo... el gallinazo es un elemento... o es un animal... en este caso... eh... de limpieza... ¿cierto? de... de... de recoger todas las suciedades que tenemos... que dejamos en... en nuestro paso... como por... por esta tierra... y por eso es como que se... se hace... o se toma la decisión de... de ir... de ir... y llevar el cuerpo... estos dos cuerpos adheridos... como a... a estos gallinazos... como para... generar una tensión... pero a la vez también generar... como este asunto de... de limpiar... de limpiar... como un cuerpo... un cuerpo que está como... dispuesto... de cierta manera... y está reconociendo... de cierta manera... como una muerte... y es lo que se hace... y al lado de... de... de esta... de esta proyección... de esta propuesta... también hay otra... otra pieza... eh... escultórica... instalativa... también... con elementos... eh... muy comunes... que se ven... en... 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 los mataderos... en... los mataderos... que son... el gancho... donde cuerdan las redes... el cuchillo... y... ya como... alude... como a... a... a otros intereses... más... más... personales... y de los sueños... que me comentabas... ahorita... y vemos cómo va conectando... eh... todas las ideas... con... 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 esas propuestas... más... más personales... sí... así es... porque... a ver... eh... 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 eh que muero apuñalado y tomo entonces a partir como ese sueño y esas ideas que también había recogido un poco de los mataderos, esas imágenes como del gancho, del gancho oxidado y nada pues como que conecto el sueño con este asunto que miraba, observé mucho como en estas galerías y nada, fue como hacer una acción de despojarme como de una camisa, una camisa que la tengo o la tenía hace muchos años y era como hacer, quitarmela, disponerla sobre el gancho, el gancho tiene una altura de 1,80 que es la medida que yo tengo y nada, como disponerla ahí, la camisa y después empezar como a rasgarla con el cuchillo que está ahí como acompañado de otro cuchillo que está hecho a partir de sal y era como rasgarla y rasgarla como para generar otro cuerpo y rasgarla de una forma violenta pero la acción terminaba con una acción donde se empezaba como a sanar de cierta manera porque se utilizaba sal, sal mezclada con agua y nada, se hacía como ese ejercicio de querer como limpiar, curar y depurar de alguna forma como unas suciedades y suciedades pero más como emocionales y psicológicas que uno tiene y eso fue como un ejercicio muy especial que de cierta manera hice. Claro y el cuchillo no es cualquier cuchillo, contabas también que aparte de esa exploración en las plazas de mercado, en las galerías, en los mataderos, pueden encontrar esos elementos también que hacen parte de esa acción también de desmembrar, de cortar la carne, el cuchillo es un cuchillo de un, ¿cómo se le llama? El cuchillo, pues en mi tierra se les dicen matarifes a los carniceros, curiosamente, y este cuchillo es un cuchillo que tiene toda una memoria de cortes, de desmembramientos de cuerpos de cerdos y de reses de 10 años, es un cuchillo que es de filo y como que toda su vaina está totalmente delgada, precisamente por todo este uso del querer como que sacarle el filo y a medida que se va sacando el filo se va adelgazando muchísimo, es un cuchillo que tiene un centímetro más o menos apenas como de grosor. Bueno y ya la última, una de las primeras o últimas propuestas ya que nos falta, pues es como una acción que Pablo realiza en el Morro de Tulcán, en donde es el pedestal donde estaba antiguamente Sebastián de Belalcázar y recordemos que fue derribado por los indígenas de Isaac y ahí Pablo realiza una acción, ¿de qué consiste esta...? La acción consiste y nace de nuevo pues a partir como de un sueño que tuve y pues creería yo que el sueño surge a partir como de todas estas charlas que uno ha tenido con las comunidades y es porque, bueno, soñé un poco como con el que yo entregaba en un monumento, una parte como de una parte de la carne o del cuerpo que se me agresa. Bueno, bueno, listo. Bueno, ese trabajo surge a partir como de un sueño que tuve. En el sueño visualizaba que yo entregaba como una carne, una carne pues encima como de esta base del monumento pues de donde estaba Sebastián de Belalcázar y que llegaban pues instantáneamente como unas... llegaban unos gallinazos, que eran muchos, muchos gallinazos y nada, pues este sueño yo se lo conté a... a Edinson y... y él me dijo pues como que... que el sueño o los dioses me estaban como diciendo que hiciera como un pagamento y surge como a partir de eso. Entonces, lo que se hizo en este caso fue como conseguir un corazón de cerdo que son muy similares a los corazones humanos, subirme como a esta base y hacer como una acción donde hacía como un recorrido de 360 grados entregando casi como a toda... a toda la panorámica como ese... ese corazón y después disponerlo como en el suelo y entregarlo como a los gallinazos. Y la acción como que termina... termina en esa parte, ¿cierto? No hay como un interés en... en registrar como los gallinazos sino que simplemente dejar... dejarlo ahí y disponerlo como ahí a la naturaleza misma. Bueno, Pablo, esto ha sido como parte del proceso de la residencia. Es como muy... muy significativo también poder ver procesos de artistas de otras regiones que vienen acá a Popayán a explorar y a utilizar la ciudad, la región, como también su medio de creación. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedes decir acerca de tu experiencia de venir acá a Popayán por primera vez? O ya habías venido antes, como conocer otro contexto, otras dinámicas también de creación, a los artistas. Uf, pero yo en Popayán encontré como todo un tesoro creativo porque surgieron inicialmente como que... hay un asunto como que muy curioso con la región y sobre todo como con Popayán. Y es que para mí es como la ciudad que sintetiza la historia colombiana o latinoamericana de alguna forma porque allí se sintetizan como que los periodos históricos de... uno puede ver asuntos precolombinos, uno puede ver asuntos como de la colonización, también de lo republicano, de lo moderno y lo contemporáneo. Ahorita pues con tantos supermercados y multinacionales que están llegando a la región y tantas cosas que están ocurriendo con los monocultivos de pino y montones de problemas que se ven y se observan también con todo el tema del conflicto armado. Entonces para mí fue como que muy impresionante porque revelaba todo, nos revelaba como toda una historia, toda una historia de cierta manera como que es rica desde la visión de memoria histórica. Yo creo que es muy muy importante y es algo que se puede, a lo que se le puede como extraer muchas cosas y que veo que hacen los artistas acá y que trabajan y por algo trabajan como con asuntos políticos muy importantes y trabajan con materiales muy importantes que eso me parece muy bello. Y eso fue como muy importante, encontrar como a colegas que se interesan tanto por asuntos históricos, asuntos sociales, también con artistas como Misab y que se interesan como por todo el asunto de las comunidades indígenas. Creo que ha sido muy bello, ha sido muy bello y ha sido como de cierta manera un encuentro como muy familiar porque yo también soy de una región que sufre por los centralismos que vivimos nosotros desde el gremio artístico y que de cierta manera como que también le da a uno como el ánimo o la motivación para uno seguir luchando porque acá el arte es sinónimo como de lucha, de resistencia, bastante resistencia. Entonces eso creo que para mí fue como muy bello, muy bello, ¿cierto? Y como que es un aliento como para uno seguir como luchando y de cierta manera teniendo las convicciones muy claras en relación del por qué se crea y para quiénes se crean. Y eso, Paulo, pues es muy bacano tenerte por acá en Copayán, en el Cauca, que compartas los procesos. Y bueno, qué decirle también de pronto a los artistas, a los estudiantes que se están formando para esta carrera tan difícil de ser artista, ¿qué les puedes compartir acerca de la participación, de otra forma de crear y de vincularse un poco con las residencias también como una estrategia también de creación, de financiación, de difusión del trabajo personal? Bueno, a ver, pues yo creo que a los artistas jóvenes o a los que están empezando, yo creo que inicialmente es fundamental que, a ver, que crean, que crean mucho en lo que hacen, que crean mucho en sus historias de vida, que crean mucho en sus autobiografías. Creo que eso es fundamental. Más allá de textos, de referencias, lo fundamental en el arte, yo creo que es cuando uno trabaja a partir como de sus propias experiencias de vida, de sus propios sentires, y a partir de eso yo creo que se empieza a generar trabajos creativos muy auténticos. Eso sería como lo inicial. Resistir mucho, tener mucha paciencia también es fundamental. Ir a espacios artísticos es fundamental. Apoyarse con los otros artistas es fundamental. crear como colectivos es fundamental. Yo creo que ser muy proactivos, reactivos en el arte es fundamental también. con las becas y con todos los procesos de residencias es algo complejo, porque nosotros acá en Colombia no tenemos mucho apoyo, no hay mucho presupuesto, pero hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Una de ellas, y creo que es fundamental, es uno ser muy activo en este asunto de las redes sociales para que otras personas conozcan el trabajo que uno hace, hay coleccionistas, hay personas que apoyan muchísimo a los artistas. Son muy pocos, pero los hay, porque están las opciones con el Ministerio de Cultura, pero en realidad como que los fondos que se manejan son muy pocos. Entonces, en este caso, yo creo que buscar espacios alternos son muy, muy, muy importantes para realizar como las residencias. Hay fundaciones también que promueven y ayudan mucho como a las residencias. creería que es fundamental uno también salirse de la visión como de país, o sea, uno tener en cuenta becas y otras oportunidades que hay como en el exterior, porque hay muchas. Entonces, yo creo que ahí es fundamental también estar inicialmente, obviamente, tener un portafolio. Eso requiere también de tener un buen registro fotográfico. Yo creo que no es fundamental uno tener como que el súper texto, proyecto escrito, el súper statement escrito, sino que es saber lo que uno quiere y en ese saber que uno quiere está el sintetizar los textos que uno tiene, ¿cierto? A veces como que nos preocupamos mucho por eso o nos enseñan que tiene que haber un súper texto para uno presentarse. En realidad uno puede tener un texto de dos párrafos, pero que sean muy claros en las propuestas que uno tiene y ya. Yo creo que eso es muy, muy necesario, muy necesario para uno tramitar como becas y fondos en el exterior, pues porque a veces a uno le toca porque acá en nuestro país no hay mucho recurso, no hay mucho recurso. Y bueno, yo creo que eso son como de las cosas que uno, como que las alternativas, que uno quisiera que existieran más alternativas pues para uno tener esas oportunidades, pero no las hay, ¿cierto? Otra cosa que yo creo que también es fundamental es uno quitar esa idea de que las galerías y las instituciones son las que legitiman lo que uno hace y en realidad uno puede legitimar el trabajo y de otros artistas creando sus propios espacios que, no sé, uno puede exponer en la calle, uno puede exponer en un baño público, uno puede exponer en muchos lugares y en realidad la gente y el observador es el que va a legitimar como que lo que uno hace. Entonces eso también es muy importante quebrar esa idea de que la institución es el que nos dicen que uno es artista, uno es artista porque expone, porque no expone, en realidad no es así, uno es artista porque uno tiene la sensación de crear, porque uno tiene las convicciones del crear y todo surge a partir como de eso. ¿Listo, Pablo? Pues muchas gracias por ese compartir, por estar acá en Popayán. Bueno, invitados también a que lo sigan en sus redes sociales como arroba Pablo González, en Instagram, en Facebook, en todo lado, me imagino que en TikTok. Y bueno, pues también seguirnos en la página Popayán Art, ahí estamos publicando, no seguidamente, pero sí cuando vemos trabajos o exposición en Popayán, pues tratamos de hacer lo posible porque sean difundidos. Así que muchas gracias por acompañarnos y escucharnos y pendientes de una próxima emisión. Ya, muchas gracias a todos los que estén escuchando y muchos ánimos para crear, muchos, muchos ánimos.